El que tú deseas Con tus mentiras me enamoré de ti Con tus mentiras me rompiste el corazón No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué le hice caso al corazón Pero así es el amor Cuando ama entrega el corazón Ama simplemente ama No entiende, no escucha razón Me acostumbré a tus brazos, a tu piel Y ahora no sé si podré vivir sin ti Yo que juré no volverme a enamorar Qué tonto yo al creer ciegamente en ti Pero ahora qué voy a hacer Si vives aquí dentro de mí Tú te has metido aquí en mi pecho Vives muy dentro de mí Y yo que pensé Que solo dormí en mi cama Oye Luis Pero cómo duele El que tú deseas otra vez Joche y brillo Yo no pensé que me iba a enamorar Jamás pensé que iba a amar así Apasionado soy en el amor Cuando me entrego doy todo el corazón Y te entregué todo mi amor No lo supiste valorar Pero te amo tanto que Vives aquí dentro de mí De mí Suena José Fran Los cachimbos míos Afinadísimos Pero así es el amor Cuando ama entrega el corazón Ama simplemente ama No entiende, no escucha razón Pero así es el amor Cuando ama entrega el corazón Ama simplemente ama No entiende, no escucha razón El que tú deseas otra vez Joche y brillo No entiende, no escucha razón No entiende, no es una término No entiende, no engañ ветras